El año pasado, el 2018, cerramos con 175 millones de pesos pagados a los productores forestales. A fin de año se pagaron 90 millones que provienen de este instrumento de prosas que es el instrumento del seguro verde creado. Y estimamos ya para fines de marzo, abril, poder tener una suma alrededor de 140, 150 millones más la partida presupuestaria del primer trimestre de 20, que serían 170, que podrían estar bajando a los planes forestales que están terminadas las etapas, o sea que ya tienen, están en liquidaciones pendientes de fondos. O sea, para abril creo que podríamos estar teniendo ese monto, tanto del instrumento del seguro verde con la partida presupuestaria que para este año 2019 fue de 100 millones la partida presupuestaria. ¿Cómo quedó en definitiva lo del mínimo no imponible de aportes patronales? En un primer momento no se había mencionado al sector de la foresto-industria, después sí se lo incluyó. ¿Cuáles concretamente son las actividades que quedaron incluidas y cuáles no? Sí, a ver, en la última mesa de competitividad el sector pidió que se incluya madera y muebles, o sea, lo que es el rublo muebles en su momento tuvo una mesa técnica que fue encaneada de Gómez, donde el sector pidió que se eleve el monto del mínimo no imponible. Y en la última mesa de competitividad, que fue primeros días de diciembre, se pidió agregar madera y muebles. Ayer salió el anuncio presidencial, donde quedó una parte medio confuso porque aparecía la parte mueble, pero después se hizo las gestiones para que lo que se había conversado y hablado se cumpla y que incluya la parte de lo que es madera, lo que efectivamente salió hoy publicado en el boletín oficial, que lo que es madera cerrada y cepillada para bosques nativos y madera cerrada y cepillada para bosques implantados, goza del beneficio de que el mínimo no imponible se eleva a 17.500 pesos. Esto es, el empleador paga cargas sociales a partir de 17.500 pesos, en este caso, por la diferencia. Eso es un ahorro muy importante, sobre todo para el caso de la forestoindustria, que es una economía regional, al igual que otras economías que han sido beneficiadas. Terciados, fenólicos, ¿están incluidos? ¿Hay posibilidades de que se incluyan? Bueno, a ver, la normativa salió por nomenclador de la FIP. Cada empresa tiene el nomenclador principal y el secundario, o sea, el principal es la actividad principal que realiza. La gran mayoría, digamos, del universo industrial de la madera son aserraderos y fábricas de muebles. Entonces, esos dos nomencladores están incluidos. Después hay que seguir trabajando, y va a ser el pedido para la próxima mesa forestoindustrial, agregar los otros nomencladores, por ejemplo, la fábrica de terciarios, tableros, y también la civilcultura, la actividad primaria. O sea, en este caso, todo lo que es la actividad primaria, lo que es plantación, mantenimiento y demás, también va a haber que solicitarla, pedirla, y, bueno, se va a pedir en la mesa de competitividad. Gracias.